Podrá posponer el pago del último aumento en tres cuotas bimestrales para todas las facturas emitidas entre el primero de julio y el treinta y uno de octubre que corresponden, como todos sabemos, a los meses de mayor consumo, que son de mayo a agosto. Las cuotas se harán efectivas en los tres bimestres subsiguientes, que son los de menor consumo, o sea, el último bimestre de 2018 y los dos primeros de 2019, hasta fines de abril, obviamente. Tarifa social del gas, que esto es muy importante, se ratifica la tarifa social del gas y las limitaciones que se aplicaron en diciembre del 2017 se van a suspender por dos meses a partir del primero de mayo para dar lugar a una campaña de concientización sobre el uso racional del gas.